Señora, disculpa la tardanza. Buenas tardes. Hola, mi niña, ¿cómo estás? No, no te preocupes. Yo de hecho estaba diciendo que es raro. Ay, disculpame, señora. Esa es la chica de los productos que me dijiste, mamá. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te sucedió algo mal en la calle? No, 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 tranquila, tranquila. Estaba un poco nerviosa. No, tranquila. No, no. Yo la conozco. La he visto antes vendiendo productos. Y ella es así, hiperactiva. Pero es una buena chica. ¿Le trajiste todo lo que te pedí? Sí, sí. ¿Cuál fue, señora? Discúlpame, que es que se me ha olvidado. El glaciador y todo lo que tiene que ver con esto. Sí, sí. Mire uno aquí, señora. Mire, mire uno. Mire, mire. Mi amor, como tú siempre me consientes, lo voy a pagar todos juntos, ¿verdad? No hay problema. No se preocupe, señor. Usted sabe que es mi clienta fiel. Usted me transfiere. No se preocupe yo. No, 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 mi niña. Tranquila. Deja que te paguemos ahora. Y así salimos de eso. No, no te preocupes, more. Yo mismo le hago el pago. Le hago el pago y así no... No, no, no. No se preocupe. Tranquila, mi hija. Tranquila, joven. Voy un poco tarde. Voy un poco tarde. Voy un poco tarde. Mire, ya ahí está todo. Y no se le debe. Bueno, gracias. De nada, mi... De nada, joven. De nada, joven. De nada, joven. No sé, pero para mí a esa niña le pasa algo. Porque ella... Yo desde ahora que le compro productos, ella siempre vende. Y yo para ayudarla, tú sabes, porque son muchachas jóvenes. Bueno, ahora la ayude yo. Y me debe eso. Es que ella es así. Tú sabes, está contenta por su primera venta a lo mejor, pero todo va bien. Tú tranquila, relájate, no pasa nada. Estoy como nerviosa a ti también. No me gusta esa actitud tuya. No digas que me estás celando con esa jovencita, por Dios. Vamos a almorzar. Vamos a lo que íbamos. Ya tienes tu producto, ¿eh? Éntralo, que nos vamos. No pasa nada, princesa. Lo que quiero es que lucas cada día más bella. Como de costumbre. Nada, vamos a almorzar. Sí, no hay problema. Vamos. La chica se fue por aquí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Ampo. Vámonos por aquí, está bien. Ay, este video últimamente está mucho mejor todas las... Ay, perdóname. Ay, amiga, discúlpame. Ay, perdón. No quería hacerte eso. Perdón. Ay, Rocío. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú vienes tan distraída? Perdóname, por favor. Eh, eh, eh. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ay, amiga. Mira, me está pasando una situación que no sé qué decirte, no. ¿Pero qué te pasa a ti? Dime, dime qué te pasa y después yo te entiendo. Que no sé cómo decirte. Mira, se me está botando un producto. No me digas que te... No, no, no. ¿Por dónde fue? No, 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 no. No. Pero háblame, Rocío, que tú me tienes más nerviosa. Oh. O sea, tú sabes que yo vendo productos y... y justamente vi a mi papá con otra mujer. En verdad no supo ni cómo actuar porque me puse nerviosa. ¿Tú estás segura, Rocío, de lo que tú estás diciendo? ¿Tú viste a tu papá con otra mujer? Sí. Pero esto es grave. ¿Y tú se lo vas a decir a tu mamá? No. Yo no sé cómo se lo voy a decir a mi mamá. Mira, mira, mira. Yo soy tu amiga. Y cuesta lo que cuesta. Yo te tengo que dar siempre un consejo bueno, mira. Yo lo... Pero mira, yo lo vi. Así es, hija. Tú lo olvides. Tú lo olvides. Ven acá. Tú lo que tienes que calmarte. No creo que sea el tiempo que tú decírselo a tu mamá porque después se van a meter en discusión y va a ser un problema grave. Primero con filmo porque tú no sabes ir hablando que estaba normal de negocio y eso. No, no. Ella le dijo mi amor y él me pagó. Él me pagó su producto. Él me lo pagó. Y mi papá nunca tiene para darle a mi mamá ni para el saludo. Que yo tengo que cogerle mi dinero siempre para darle a mi mamá porque él no le da. No, no, no. Ya cálmate, cálmate. Tarde o temprano ella se va a dar cuenta. Pero que no seas tú que se lo diga por favor ahora. Piensa en la salud de tu mamá, oíte. Es que es un abuso, Nayeli. Y mi papá no puede... Yo lo sé. Yo lo sé, mami. Pero no el tiempo posible para tú decirle. Yo lo sé. Ven, ven, ven. Yo te ayudo a ir para la casa. Ven. Yo te dejo a usted también. Ven, ven, ven. Vámona. Vámona. Iba a hacer algo pero ya no importa. No, 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 Nayeli. Ya lo tuyo es insólito. ¿Qué pasa, mami? Yo tengo aquí afuera. Tengo yo más de media hora. ¿Tú sabes por qué? Porque mis llaves se quedaron en el gavetero. Y tú estás dándote por ahí. Yo no sé haciendo qué. Pero yo no sabía. Tú tenías que llamarme, mami. Ah, pero es que tú no escuchas ni tu celular. Yo te echo como diez llamadas a ti. Y mira, yo aquí afuera. Bueno, pero no me voy a estresar porque ya me estresé en el parque. Y no, lo que pasa es que yo duré mucho porque a mi amiga le ocurrió algo con su papá. Pero eso no es tema. Eh, y papi, ¿dónde está? Nosotros almorzamos juntos y de ahí, no sé, como medio extraño, rápido, que tenía una situación que resolver en la oficina, después que tenía que llevar un dinero. Yo lo vi a él como medio depistado, pero nada. Papi. Él está bien. Ay, pero a mí lo que no me gusta es que papi casi no para en la casa. Él todo el tiempo tiene trabajo que hacer y para de aquí para allá, de allá para acá. Y yo no, yo casi no, yo a veces yo ni lo veo, hay días que yo ni lo veo. Ay, ¿qué tú piensas? Eso es fajado trabajando que para él. Y también a veces cuando él se va de viaje, que dura dos o tres días sin venir, eso es buscando dinero para nosotros estar bien, porque tú sabes que yo no tengo un trabajo fijo. Está bien. Ajá. Bueno, nada más te digo. Ay, por favor. ¡Madre! Mi amor. ¿Dónde va, madre? Mi amor, yo tengo que ir para la reunión, tú sabes. Mira, y a propósito, ¿me trajiste el dinero? Sí, madre, justamente tuve una venta hoy y te traje el dinero aquí. Mi papá no ha aparecido todavía. No, mi amor. Además, tú sabes que tu papá nunca tiene dinero. ¿Pero qué te pasa? Que te noto como... No, lo que pasa es que... No creo que sea el tiempo que decírselo a tu mamá, porque después se van a meter en discusión y va a ser un problema grave. Primero confirma, porque tú no sabes ir hablando, que estaba normal de negocio y eso. No, no. Ella le dijo, mi amor, y él me pagó, él me pagó su producto, él me lo pagó. Mi amor, ¿qué te pasa? No, 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 tranquila. Lo que pasa es que tuve un mal día con una clienta que me ordenó algo y después entonces no se desapareció. Pero mira el dinero aquí. Bueno, pues está bien, mi amor. Yo voy a ir a la reunión. Sobre tú lo guardas por el alcance que tenemos. Tú sabes, a ver si hacemos la compra en la casa, que no tenemos nada. Sí, mi amor, está bien, está bien, pero... Está bien, que sí. Bendición, mamá. Yo te bendiga. ¿Tú estás segura, mija, que no te pasa nada? Porque te noto como... Ay, no, madre. Tú sabes que el estrés, bendiga. Tú sabes que es muy fácil. No lidias con gente, pero no. Bueno, pero está bien, mi amor. Que me cuida mucho. Te vemos ahorita, sí. Te amo. Yo también, mi niña. Cuidate, sí. Ay, Dios. La cosa con mi mamá, porque mi mamá no se merece eso. Yo sé cómo voy a buscarle. Yo voy a ver cómo voy a buscar la manera para decirle todo lo que está pasando con mi papá. Tú sabes que te mereces esa línea de productos y algo más. Todo lo que tú quieras, el mundo. Estoy cada día más contento contigo. Mi amor. Mi amor. Bien. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú por aquí? Bueno, yo voy para una reunión, pero la pregunta es, ¿qué tú haces aquí? Yo te hacía en el trabajo. Sí, pero tú no me habías dicho que ibas para una reunión. Yo pedí un receso para tomarme un café y me senté aquí en el parque a tomar el aire puro. A tomar el aire fresco. Pero ya me voy. Lo que pasa es, mi amor, que la reunión fue así de improvisto. Pero lo más lejos que tenía era encontrarte aquí. ¿Tú estás esperando a alguien? No, no, no. Lo que pasa es que hay mucha gente en la ciudad. Tú sabes, y uno tiene que estar un poquito... ¿Pero a qué hora es la reunión? En medio de Amer, como media hora, más o menos. Bueno, pues vete temprano, amor, y nos vemos en la casa para que... Pero, mi amor, es otra cosa. Para que no te hagas lo tarde, eh. Yo necesito que tú me de algo de dinero, porque tú sabes que no hay nada en la casa. Por Dios. Espera que yo cobre. Tú sabes que me ha ido muy mal en este mes. No hay nada. ¿Qué queda en la casa? ¿Queda arroz? Solamente arroz. ¿Queda aceite? No, solamente queda arroz. Bueno, pues vamos a comer arroz hasta que aparezca la compañía el mes que viene. ¿De acuerdo? Adáctate, eh. Que mujer que ama, mujer que se sacrifica. Está bien, mi amor. Vete con Dios, eh. Cuídate mucho, mi negro. Cuídate tú también, mi amor. Gracias. Te amo. Te me cuidas, eh. Disculpa, la llamada se cayó, princesa. Como te seguía diciendo, mi amor. Llegamos y tú no has dicho media palabra a tu madre, simplemente con el celular. Nayeli, te estoy hablando, mija. Ah, sí, mamita. Oh, Dios mío. Buenos días. Buen día, señorita. Desean algo de tomar. ¿Qué va a ordenar? Ah, ah, ah. Agua solamente, por ahora. ¿Y usted? Estoy esperando a mi esposo. Agua solamente. En realidad, pero tráeme... Déjame ver si ordeno... No, yo lo que voy a hacer es esperar a que él llegue. Mientras tanto vos, dame unos minutos, yo te llamo. Muy amable. Pues está bien, entonces la niña quiere agua. Sí, tráele agua a ella, por favor. Perfecto. Gracias. Lo tuyo es estar lejos siempre con ese celular. Y ya pediste otro celular. Ay, mi Dios. Ah. ¿La lluvia cambiando el teléfono o la? Tú todos los días tienes ese cuento, solo tú y tu padre se pueden entender. ¿Y la muchacha de los productos que tú llamaste? Estoy esperando que veamos de que ella venía aquí mismo. Está bien. Ella me... Ella me... Me dice que ella andaba cerca. Ah. Entonces yo le dije que quedamos de almorzar aquí. Que pase por aquí mismo y me lo traiga. Está bien. Tú me dices. Eh... Buenas. ¡Amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo bien? Es tu madre, saludos, señores. Me gusta. Hola, señora. No me diga que ella es tu madre. Sí. Señora, ¿cómo estás? Claro, Lina Lebrón. Ella es mi amiga, Rocío. Oh, pero mira. Sí, madre, ella es mi amiga de la escuela y todo. Pero no, ¿por qué tú no me dijiste que ella es tu madre? Me van a cambiar el teléfono ya. Ya me van a comprar un iPhone. ¡Ah! Qué envidia. Un placer, señora. Ven, ven. Siéntate. Siéntate. Me da envidia por ti porque yo todavía no puedo tener mi teléfono. Pero bueno, Dios me va a ayudar. Mira, te cuento, espérate, espérate. Déjame contarte. Yo no puedo creer que esa es tu madre, mi amor. Mi clienta número uno. Gracias. Muy amable. Ah, mira. Ya que te lo compré pronto. Sí, esa niña es trabajadora. Toma no poder. Ay, pero qué bueno que ahí tú la ayudas. Porque en verdad... Yo no me pierdo con ella. Su padre es un descarado. Bueno, eso no es tema de la oferta. Pero ven. Siéntate. No, no. Ando con mi madre. Tú sabes que mi madre no... Yo no la acostumbro a llevar a eso. Entonces la... ¿No gusta un jugo o algo? No, gracias, señora. Usted es muy amable siempre. Nosotros ahora no tenemos que manchar de la boca. Ando con mi madre a una diligencia. Entonces, como usted le gusta a mi cliente uno A, hacete un pronto por aquí. Pero no es que ando de servicio. Te hago el depósito en eso de las 3 de la tarde. No se preocupe. Usted sabe que usted es uno A. Eh, eh. Gracias, me... Mira, mi niña. Cuídate mucho. No me gusta verte como media teradita. Papo, está bien. Mis amores. Papi. Esposo. Papi. ¿Cómo que es tu papá? Pero es mi esposo. Ese es mi papá. No, no, no. Está jugando una broma, ¿verdad? Ya lo sé. No, señora. ¿Cómo que es su esposo? Él es mi papá y esposo de mi mamá. Ay, no, 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 no. Yo no entiendo. ¿Qué está poniendo aquí? Sí, yo le voy a explicar ahora. Por favor, silencio. No, no, no. Hay un malentendido. Disculpa. Papi, papi. Es una sorpresa, ¿verdad? No, es que no es tu papá. ¿Qué te pasa? No te comportes así con tu hermana. ¿Cómo? ¿Y así es que está la cosa entre nosotros? Tú si eres descarado, Peter. Hay algo que explicarle. Que hace mucho tiempo debí de explicarle. Pero, después de la gente aquí. ¿Podemos ir a otro lugar a discutir? No, no, no. Hija mía, tranquila. Que todo esto tiene una explicación. Esto no tiene ninguna explicación. Porque ya me cansé de esto. Mi amor, por favor. Mi amor, nada. ¿Mi reina? Tengo algo que explicar. Yo soy la que voy a explicar aquí. En este momento. Descarado. Ven, mi hija. Ya no voy a explicar. Te vas a poner aquí después. Tú no tienes que explicar nada aquí, madre. Tú sabes qué. El otro día, cuando yo llegué a la casa. Yo fui a venderle los productos a esta señora. Y lo vi. Inclusive él me pagó el producto. Donde él nunca tiene dinero para nosotros. Mi amor, pero ¿por qué no me dijiste nada? Mi amor. Por favor, déjame explicarte. Mi papá tiene otra familia, mami. No, no, no es así. Mi papá tiene otra familia. Bueno, sea lo que sea, son hermanas. Y déjenme decirle ya lo que le voy a decir. Y no me importa que me escuchen todos. Si es verdad. Te fui infiel por mucho tiempo. Y te pido mil disculpas. Y a ti también te fui infiel. Pero producto de esa infidelidad nació esa princesa tan hermosa. Y mi india bella que amo. Y aún así. Por encima de cualquier deslí. Seguirán siendo mis hijas. Pues te voy para decirte que conmigo no cuentas. Y mucho menos con mi madre tampoco. Tú para mí a cada... Te quiero cerca de mi casa. ¡Rocío! ¡Hija mía! ¡Nacholi! ¡Cristina! ¡Carolín! Le pido disculpas. No me importa que me escuchen. No me importa. Por estar presumiendo de muy hombre. Me quedo sin hijas. Me quedo sin el amor de una familia. Sin el amor de otra. Qué descarado. Qué tonto. Qué cínico. Es tan bueno que me pase. ¿Hasta cuándo aprenderemos a valorar? A tener valor de hombre. A tener una sola familia. He perdido todo lo que puede tener un ser humano. Después de una madre la familia. A ti que me está escuchando. Que no se te ocurra en ningún momento. jugar doble, triple o cuatro papeles. Una sola familia es suficiente. Para conservar el amor de padre. El amor de hijo. Hay que saber cultivar. Que no se te ocurra. No a la infidelidad. Siga la lealtad. Algo más que una familia. Alfredo Promotion TV. Suscríbete. Dale a like. Y comparte. Somos creadores de contenido. Con calidad. Y mensaje de reflexión. A otro nivel. Que no te lo cuente. Bendiciones. Con calidad. No. 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 No.